Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, les saluda Dana Molina en No te alertas, Telemundo. Un joven de 19 años tuvo que ser rescatado ayer de un arroyo cerca de Manitou Springs. Las autoridades dicen que tres jóvenes jugaban en la zona. Uno intentó saltarse el arroyo, pero cayó dentro. Fue llevado al hospital y se espera que se recupere. Y el condado El Paso pagará más de 200 mil dólares para liquidar reclamos de dos sargentos de la oficina del alguacil. Estos alegan que sufrieron acoso cuando trabajaban para el ex alguacil Terry Mequira. Según los comisionados del condado, les pudo haber costado más si estos reclamos hubieran terminado en una corte. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerda visitarnos en telemundosurco.com. KTLO, KTLP, Telemundo. Su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero. Gracias por ver el video.